Hola, buenas madrugadas, ya tenemos listo nuestro viaje. Dos intensas ediciones que nos van a llevar a conocer mundos mágicos y desconocidos. Salimos desde los estudios centrales de Radio Nacional de España y nuestro destino es justo hasta ese lugar donde ahora te encuentras. Y buscadnos en la página de Radio Nacional de España, radionacionaldeespaña.es, espacio en blanco, y por ahí nos encontraréis con el chat abierto a la gente que quiera reunirse y un montón de noticias, novedades, los nuevos viajes y mucho más. Ahí están las pistas y para saludar a nuestro invitado nos vamos hasta Barcelona. Él es un maestro de esos que en silencio se dedican a buscar e investigar y abrir los caminos, Seber Musquera. Buenas noches, buena noche. Hola, buenas noches, buenas madrugadas, mejor dicho. Sí, señor, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, aquí al pie del cañón. Cómo me alegro que estés ahí. Imperdonable que no hayas venido al espacio en blanco antes, yo te pido disculpas. No, hombre, no, por Dios, faltaría más. Es para mí un placer. Acabo de tantos años. ¿Verdad? Para mí también. Déjame que te presente un poquito. Xavier Musquera ha visto, publicado sus trabajos en España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania. Se interesa por la astrología, la arqueología, la antropología y la filosofía y la ha llevado a colaborar en diferentes periodicos. Karma 7, estuvo en la legendaria Karma 7, más allá del año cero, en Enigmas, en Vivir la Arqueología, en Historia del National Geographic. Asimismo ha publicado libros como Un largo camino, El despertar del hombre, La vía iniciática, El secreto del pergamino, Asturias mágica, Megalitos, La ciencia secreta y El triunfo del paganismo y Un viaje por la historia de los templarios en España. Y un último libro que acaba de salir, Ocultismo medieval. Casi nada, ¿eh, Xavier? Bueno, mira, yo, caramba, yo después de esa presentación, Miguel, la verdad es que ya no sé qué decir. Creo que te has pasado un poco, sinceramente. No, porque me falta... Me has hecho reburizar, ¿eh? Me falta todavía una cosa. Dibujante e ilustrador. En la revista... Era Enigmas, ¿verdad? Sí, Enigmas. Sacaba una especie de cómic increíble con los personajes del misterio que a mí me encantaba. Espero que lo vuelvas a recuperar. Bueno, esperemos. Me han dicho que tal vez para primeros de año. Espero que sí. Sí, ¿por qué te metiste tú, Xavier, en el misterio? Y llevas unos cuantos años también, ¿eh? Eres de los clásicos, de los auténticos, de los maestros. Yo ya soy de los viejos. No, clásico. No viejo. Bueno, tened en cuenta que, en fin, he tomado alguna nota para el programa de hoy, porque, bueno, en fin, como también hablaremos de distintas cosas de la Edad Media, tengo ya algunas neuronas que se van de vacaciones y no vuelven. Y ese es el problema, ¿no? Porque, claro, uno ya tiene 66 años. O sea que, en fin, la cosa empieza a pesar un poquito. ¿Por qué te metiste en esto del misterio? Bueno, mira, pues empecé con Karma 7 y, como digo, en la revista Enigmas de este mes, pues ellos llaman el incunable, pues creo que como casi la mayoría. Empecé con el Jean Bergier y Louis Pauels, con el famoso Retorno de los Brujos. Eso despertó mi interés y así, poco a poco, pues fueron llegando otros autores, otras cosas interesantes, curiosas, enigmáticas. Y yo siempre he sido, pues digamos, un inquisidor, pero en el sentido positivo de la palabra. Y, claro, siempre me han interesado muchísimo esos temas. He tenido alguna experiencia también, como la mayoría. ¿Cuál? Bueno, no como tú, las que has tenido, que han sido cantidad y increíbles, pero bueno, algunas cosillas te ayudan a darte cuenta de que ya hay o mundos paralelos, o energías, o situaciones que de momento no tienen explicación alguna, y que la parapsicología, por ejemplo, intenta encontrar explicación o solución. Ya, ¿nos la cuentas alguna que hayas tenido, que te haya marcado yo? Bueno, pues mira, estuvimos haciendo una ouija, porque también era época, eran los años 70, y resulta que, claro, estaba de moda, ¿no? Y además las vendían, en fin, como churros. Eran esas comerciales de plástico que estaba todo impreso, y llevaba el máster en lugar del vaso, ¿no? Como hacen muchos, un máster de color negro, que era un círculo. Y empezamos a jugar con ello, y claro, el juego se convirtió en algo serio, porque contactamos, o con una presencia o con algo, que nos fue dando indicaciones, empezamos a hacer escritura automática, cada uno en su casa, luego nos reuníamos, comprobábamos los datos, muchos de ellos coincidían, finalmente nos dijeron, pues, que tendríamos un avistamiento para nuestra evolución, que supiéramos que no estamos solos. Yo dije, caray, ya estamos, vamos a hacer un grupo como el de Siragusa, o una cosa de ese tipo, cosa que, en fin, a mí nunca me ha gustado. Pero bueno, queríamos saber hasta dónde llegaba la broma, broma entre comillas. Estuvimos nada menos que seis meses con una misma entidad, porque hacía unas señales de entrada y de salida, etc., etc., como si se identificara, por llamarlo de alguna manera. Hicimos unos dibujitos, cada uno en su casa, repito, coincidieron, eran unos garabatos, preguntamos qué eran, y nos dijeron que era una zona de un mapa, era un mapa, digo, bueno, pero ¿de dónde? Dijeron, de Tarragona. Digo, madre mía, claro, cogimos un mapa de la zona de Tarragona, empezamos a mirar, y claro, no hubo manera, preguntando de nuevo, nos dijeron que era a nivel topográfico. Luego, lógicamente, buscamos un mapa topográfico, nos dijeron que era la zona nada menos que de Tibisa, que en aquella época era una zona que podría denominarse caliente. Y, bueno, pues los garabatos coincidían con unas cotas de nivel, claro, entonces uno se puso blanco, el otro verde, yo no me veía, pero el tombón, supongo que también tendría un color así un poco raro, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues claro, pues tendremos que ir, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno tenía una tienda, el otro estaba estudiando psicología, el otro tenía una librería, en fin, ¿qué vamos a hacer? Y claro, lo preguntamos, y dijeron, elegidlo vosotros, y elegimos una Semana Santa. Y salimos en los cuatro días, nos dirigimos a la zona de Tibisa, y bueno, como acostumbra suceder, pues el cielo gris, luvia, etc., etc., nos llevamos la uvija evidentemente con nosotros, algunas cámaras fotográficas, unos magnetófonos, etc., ¿no? Lo que teníamos a mano. Y entonces resultó, con el tiempo tan malo que había, preguntamos a la uvija qué es lo que sucedería, qué podría pasar. Y el máster respondió diciendo, pues en fin, casi era un parte meteorológico. A las dos va a llover, a las cinco habrá niebla, luego saldrá el sol, luego tal. Y digo, bueno, vamos a hacer guardia, pero no, no, de dos a dos, porque fuimos seis. Espera, ¿y acertaba lo que decía esa...? Bueno, resultó que acertó, pues al pie de la letra, algo increíble. Y luego dijimos, bueno, veremos cómo acaba eso. Y luego, al tercer día que estábamos allí, en fin, ya eran las diez y media de la noche, José, Josep, fue uno del grupo, cogió las cacerolas y los cuatro platos, porque estábamos al lado de una masía que pedimos permiso, evidentemente, para acampar. También les indicamos que todo quedaría limpísimo, que no se preocuparan. Y como creo que vieron que éramos gente seria, pues nos dieron autorización. Pues José cogió los platos, los cachivaches, y salió de la tienda. Al cabo de un par de minutos, oímos el ruido de los platos, las cacerolas, todo, que se caía por todos lados. Y digo, se habrá caído, se habrá pegado de gran porrazo. Salimos todos de estampida y vimos ahí de pie a José, que apenas podía pronunciar palabra, hacía una especie de sonido gutural, como de... no le salía palabra alguna y miraba hacia arriba. Miramos todos en la misma dirección y ahí vimos una especie de bola como de fuego, con un centro amarillento, yo diría que pulsante, como corazón latiendo, que hacía una especie de zigzag, subía, bajaba, de repente fue hacia adelante, hacia atrás, y salió a toda velocidad en dirección al mar, porque la zona de Tivisa está, digamos, cercana al mar Mediterráneo. Evidentemente, yo dije, no digáis nada, cogimos cada uno un papel, dibuja lo que has visto, y más o menos todo coincidió. Entonces resulta que precisamente José, o sea, José, está casado con una chica que es mallorquina, y al día siguiente nos llamaron de allí, del periódico de Mallorca, que dijeron que habían visto una luz proveniente de la península que se hundió en el mar. O sea que, claro, hay una serie de coincidencias tremendas. O sea que aquella ouija os había abierto la puerta para esa visión, para ese contacto. Sí, sí, fue una visión, en fin, con cita previa, digamos, algo increíble, ¿no? Y claro, eso, pues, en fin, provocó unas ganas de tener otras experiencias, de buscar, de investigar, y luego, en fin, con una ouija que hicimos también, preguntamos si, en fin, queríamos pruebas, que es lo que todos pedimos siempre, ¿no? Sí. Una prueba, y dijimos, bueno, si hay alguien ahí que lo pruebe, ¿lo puedes probar? La ouija dijo, sí. ¿Lo vas a probar ahora? Y la ouija dijo, sí. Y allí teníamos una librería de casi tres metros, increíblemente enorme, además con unas puertas también muy grandes, y de repente oímos un porrazo, pero increíble, no un crujido, no un porrazo en la librería. A mí no se me ocurrió nada más que darle las gracias, y vamos, tuvimos la prueba, ¿no? Y luego vino, como siempre sucede, hay que ser prudente en esos temas, ya lo sabes, y muy escéptico, vino un chico para hacer fotografías con película la infrarroja, porque ya sabes que en ocasiones, pues, aparecen trazos, aparecen bolitas, luces, cosas que, en fin, que están en el negativo, pero que no son rayaduras del negativo, ni mucho menos. Dicen muchos que son energías, bueno, etcétera, cada cual, pues, con su opinión. Pues este chico, que, en fin, que era escéptico, y que no creía en nada, porque dice yo, oye, cuidado, no se trata de creer, esto no es una cosa de fe, no es ninguna religión, se trata de tener las experiencias, ¿no? Si no hay experiencia, pues no sirve para nada. Y estaba haciendo unas fotos, digamos, al otro extremo del salón. Y de repente, Francisco dijo, ¿puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro que sí. Y preguntó, en fin, la cámara, cómo estaba el objetivo, la obturación, y, en fin, toda la parte técnica. La huija dio las respuestas, Francisco se quedó blanco, y no lo volvimos a ver. Dos y veintitrés. Este es nuestro invitado, Saber Musquera, un clásico por el tiempo que lleva metido en estos temas. Junto a él nos vamos a ir de viaje para descubrir unos maestros y, sobre todo, claves, claves del pasado que siguen estando con nosotros. Yo te dejaría seguir hablando de experiencias, pero nos iríamos del tema. No sé si has escuchado, Saber, esa introducción que habíamos puesto. Pues sí, la verdad es que sí. Habéis dicho casi, casi, diría que lo básico. A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración general. Bien. Ya sabes cómo opino de muchas de las cosas. Vivimos con un acadecismo encorsetado. Sí. Estamos acostumbrados a que nos digan que la edad media fue una edad oscura y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Eso te iba a preguntar lo primero. Sí. La idea que tenemos es eso, que la edad media había mucha gente pobre. No, no, en absoluto. Había cuatro ricos en los castillos y algún que otro monje y nada más. Pero sin embargo, no era así, ¿no? No, no, no. Esta es la imagen un poco y si se permite la expresión, es la imagen que nos han vendido. Pero en aquella época, digamos que en pleno siglo XII, que es la parte, digamos, yo diría que importante, se cuestiona el feudalismo. Lo que tú decías, ¿no? Del señor feudal, el castillo y los servidores. Pero bueno, aparece una burguesía mercantil. Surgen los burgos. Aparece la ciudadanía. Hay una revitalización intelectual en toda Europa. Hay conceptos filosóficos y científicos que jamás habían aparecido. Hay contactos con otras culturas, sobre todo con el mundo islámico. Emergen las literaturas vernáculas, que hasta entonces solamente era el latín. En fin, hay hoy unos grandes cambios. Se recuperan a los clásicos latinos. Aparece, en fin, se toma nota del derecho romano. A partir de ese momento ya se impone. Se recupera la ciencia griega. Aparecen las primeras universidades. Y como habéis dicho en la introducción, se termina, digamos, la parte arquitectónica del románico y aparecen las catedrales, es decir, el gótico. O sea que hay unas innovaciones arquitectónicas increíbles como los contrafuertes, el arco de Ojiva. En fin, algo impresionante. Y claro, luego hablamos de que viene el Renacimiento y el Renacimiento no son como las setas, que aparecen un día para el otro. Todo esto se estaba cociendo. Aunque fuese una minoría es igual, pero se estaba cociendo. O sea que, bueno, a pesar de las cruzadas, las pestes, las guerras, sí, había una época evidentemente tenebrosa. Pero bueno, si miramos ahora, en la actualidad, en estos momentos alrededor nuestro, no me dirás que la época también es tenebrosa. Hay muchas tenebras, ciertamente. Esta noche vamos a bucear por la historia. Javier, es curioso porque esa gente, esos constructores, esa gente parece que habían recibido conocimientos de la antigüedad, quizá desde Egipto, como se decía, y lo tenían ahí en logias secretas. Parece que surge la masonería, ya surgen algunos de los grupos más importantes de poder. Pues sí, en realidad sí, tenían conocimientos. No todos, evidentemente, porque toda estructura social es una estructura piramidal y está jerarquizada. Entonces había el aprendiz, el maestro cantero, había el compañero, y había largos años de estudio, de trabajo, y de reflexión y de filosofía. La piedra, al ser tallada, en realidad era una cosa siempre simbólica. La piedra bruta tenía que tallarse, y cuando se transformaba en lo que se llama el sillar, para empezar la construcción, era el trabajo que hacía el propio individuo consigo mismo. Era un trabajo, era una praxis, una terapia, que ahora dirían los psicólogos, y era, en realidad, un accessis, casi, casi, algunos de ellos hasta de tipo místico. Un camino iniciático a través de la piedra. Sí, exactamente, exactamente. Y además estaba relacionado, perdona, Miguel, estaba relacionado incluso con la alquimia, que la alquimia también busca los metales brutos para que se conviertan en metales preciosos, sobre todo, evidentemente, en el oro. Que lo áureo, lo dorado, representa lo espiritual, la trascendencia de lo terrestre, a lo celestial, de lo humano, a lo divino. No te me adelantes mucho con los canteros, que vamos ahora en la segunda parte del programa. Antes de preguntarte, es curioso porque toda esa gente que construía, a diferencia de nuestros modernos arquitectos, antes de plantificar, digamos, la estructura, elegían el lugar, ¿no? Buscaban las venas del dragón, sabían lugares que eran especialmente energéticos para ellos. Mira, lo que está estudiando ahora es la llamada geobiología. Geobiología. Sí, 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 sí. El maestro constructor, el maestro cantero, llegaba allí y colocaba, en fin, el abacus o el bastón de mando, digamos así, lo clavaba en el suelo, miraba la rotación del sol, las sombras proyectadas, y esto daba los límites, el perímetro, de lo que iban a edificar. Esa columna era una columna, evidentemente, simbólica. Y marcaba exactamente, pues, en fin, el sitio de edificar. Luego hacían unos rituales que, al principio, incluso, se comenta de que había un sacrificio humano, al principio, algo increíble. ¿Un sacrificio humano? Sí, sí, sí. Había un sacrificio humano porque había también esta parte, no solamente de un conocimiento, sino que no olvidemos que era una época de grandes supersticiones. Y, bueno, claro, llegó un momento que se dieron cuenta que esto no podía continuar y luego sacrificaban un gallo negro porque pedían, evidentemente, permiso a la madre tierra porque la iban a herir con los cimientos. Ya. Al poner los cimientos. O sea, en fin, un poquito lo que puede recordar esas tribus que llamamos primitivas que se encuentran en plena selva, ¿no? Y que piden permiso al árbol para cortarlo y hacer la cabaña. Que lo siguen haciendo todavía ahora, ¿sí? Exactamente. O sea, que, bueno, yo no sé quién es el civilizado y quién es el primitivo, ¿no? Es curioso porque aquella gente tenía un saber que parece que hemos perdido nosotros ahora, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque, bueno, ellos tenían el concepto de que lo divino se proyectaba en lo humano y el cosmos, el universo, se reflejaba en lo material, en lo terreno. Y luego, pues como habéis dicho en una presentación que ha sido impecable, pues el ser humano la obligación que tiene o la responsabilidad es dejar lo material, dejar el instinto que supere la inteligencia al instinto y trascender, evolucionar y buscar esta parte espiritual, esta parte del alma que es la que nos hace ser mejores. Dos y veintinueve, casi dos y media, una y media en las Islas Canarias en nuestro teléfono por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Hay cinco libros, Ocultismo Medieval de nuestro invitado de esta noche. Merece la pena conocerlos para sortear entre la gente que nos queráis llamar o participar. 900-137-137, teléfono gratuito y además espaciomblanco arroba rtv punto es nuestro email. Detrás de esa segunda introducción seguimos contando cosas. Vamos a hablaros más de esos maestros canteros y de algunas marcas que han dejado en algunos de los lugares que podemos incluso llegar a ver en nuestros días. Ahí estaba esa segunda introducción que pretendía Javier meternos en el mundo de estos constructores. Gente curiosa, ¿verdad? Muy diferente al resto de las personas que vivían en esa edad media, ¿no? Gente que conocían, tenían... Y eso además les acarreó muchísimos problemas porque recibían celos, envidias y como tenían palabras digamos de pase o password que diríamos ahora, ¿no? Sí. Pues, en fin, la iglesia decía que Finchie había impactado con seres infernales. Además, es la primera huelga histórica que se conoce porque se dejaron un pelo largo y barba. Algo increíble en aquel tiempo. Para protestar. Para protestar porque, claro, se dieron cuenta que socialmente iban adquiriendo una importancia que no era correspondida por la burguesía, por los obispos, por la iglesia, etcétera, etcétera. Y dejaron de construir y, bueno, y además también como protesta. Evidentemente, con el fin de la orden del temple, lamentablemente, terminaron las catedrales y vino, pues, en fin, el flamígero que no tiene nada que ver, no tiene nada de simbolismo, de esoterismo, de mensaje y una de las pruebas es, por ejemplo, las agujas que no existen en la catedral de Notre-Dame de París, terminan, pues, en fin, están sin terminar cuando todas las catedrales terminan en punta, en aguja, ¿no? Pero, bueno, esta era una gente muy especial porque hacían rituales, entraban desde el centro, el centro mismo de la iglesia, que era donde se unían las fuerzas telúricas más importantes, hacían el recorrido siguiendo, digamos, las agujas del reloj, iban del muro norte al este, pasaban luego al sur, siguiendo como una forma, digamos, de espiral y salían por la puerta del oeste, siguiendo la ruta del sol y a medida que iban pasando hacían este peregrinaje interior e iban recibiendo el mensaje de, en fin, de columnas, de canecillos, de las metopas, de la simbología, de toda la iconografía que habían tallado pues los, el gremio de escultores, por ejemplo, ¿no? Y ahí recibían el mensaje, era una introspección personal, hay, por ejemplo, rincones donde yo he visitado, evidentemente, por ejemplo, en Asturias, en Narzana, concretamente, hay una iglesia en que hay una hilera de iconografía y hay una cabeza barbada al principio y al final, una con los ojos abiertos y otra con los ojos cerrados y dices, caramba, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un mensaje, tiene que, bueno, y al final se intuye o se puede deducir que tú llegas allí, digamos, como ciego de conocimiento y allí ves y lees y captas el mensaje que está esculpido en la piedra porque la piedra te está hablando, te está susurrando su mensaje y luego llegas con los ojos como ciego, con los ojos cerrados y adquieres un conocimiento y abres tus ojos. Si lo lees al revés, a la inversa, llegas con los ojos abiertos para aprender, para saber, porque una de las propiedades del ser humano es la curiosidad, una vez has leído el mensaje, cierras los ojos porque el mensaje es personal e intransferible. Esta puede ser una de las respuestas, digamos. Ya. Es curioso porque esta gente, como tú decías antes, trabajaba en la piedra no como si fuera piedra sino como si fueran a sí mismos. Es decir, había una vía de superación a través de ese trabajo. Totalmente. Y luego, con su trabajo pretendían dejar mensajes para el resto de la gente, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, nos tenemos que sumergir en el mundo de los símbolos es extraordinariamente complejo porque alcanza todos los niveles de comprensión y cada uno a su nivel capta el mensaje que le corresponde a mayor conciencia, mayores horizontes de comprensión, mayor profundidad espiritual, si se quiere utilizar la palabra, y el mensaje resulta mucho más amplio. Es decir, hay que ir mucho más allá de lo aparente. Hay en Villaviciosa, por ejemplo, también en Asturias, un ave que se lanza sobre un conejo. Claro, cuando ves esto dices, bueno, tiene hambre y tiene la comida, ¿no? O incluso puede ser una escena como se llamaba entonces de cetrería. Pero bueno, si buscas la inversión del símbolo o la interpretación, otra puede ser distinta que es como el ave siempre ha sido algo volátil, igual que en alquimia, y representa el alma, o lo divino, o lo espiritual, es que la fuerza del alma, de la fuerza espiritual, baja a dar vida a lo material que es el conejo. Le insufla la vida. Ya. O sea que, claro, imagínate tú dos aspectos opuestos, diferentes, en una misma imagen. Qué curioso. ¿Por qué hay tantas marcas, o bueno, ¿por qué las marcas? ¿Qué significaban esas marcas cuando uno da una vuelta por una catedral y se fija un poco en algunas de las piedras se encuentran extraños símbolos? ¿Qué significan? Pues mira, hay datos curiosos, pero bueno, yo no creo que nadie tenga la respuesta definitiva. Se han hecho congresos, se han hecho reuniones, y aparte de que sean signos para cobrar el salario, para saber la cantidad de piedras que has elaborado, hay signos que son totalmente copias de los gliptolifos o digamos grabados prehistóricos. Y dices, caramba, qué necesidad de copiar, ¿no? Y luego resulta que evidentemente hay símbolos pues astrológicos, hay cabezas de pájaro, hay formas geométricas, a veces del derecho, del revés, cosas que no cuadran. Además, hay iglesias que apenas tienen signos de cantería, o signos lapidarios, como también se les llama, y otras, parece que allí que hay pues decenas, ¿no? y dices, bueno, esto a mí no me cuadra. Y luego, incluso ahí en un mismo sillar hay diez o doce juntas, y dices, bueno, han estado doce operarios ahí dándole con el mallete o la escarpia, esto no cuadra. Y luego, como yo dije, en fin, en el librito aquel famoso que fue que nos dieron a conocer, ¿no? El de la espada y la cruz, pues allí hay un sitio en Betánfos, en San Francisco, que se ven unas tijeras. Y dices, caramba, ¿qué hacen aquí las tijeras? Bueno, se arregle el gremio de los astres, ¿no? Y luego hay un borceguí, dice, mira, el de los zapateros. Y luego aparece también en otra iglesia. Y enfrente está Santa María de Azougue, o Azougue, que menudo nombre, ¿no? Sí. Que es de connotación alquímica totalmente. Bueno, pues allí hay una serie de estrellas, hay pentalfas que están invertidos. Y luego hay un pentalfa, no, perdón, un hexagrama en la portalada a la izquierda, que claro, uno dice, bueno, esto es un símbolo hebreo, judío, es la estrella de Vito, el pentáculo de Salomón. Bueno, pues parece ser que los últimos gremios que existieron de manera oficial de canteros se llamaban los hijos de Salomón. Y estaban apoyados y custodiados precisamente por la orden de los templarios. Y hay algunas iglesias que llevan esta estrella. Yo no sé si esto es significativo o no, pero bueno, ahí está. Quien quiera verlas, pues en fin, es cuestión de buscarlas. Y siempre buscar rincones, ¿no? Luego vamos a intentar dar algunos de los lugares para que nuestros clientes puedan incluso visitarlos. Está tratando de decirnos que nos querían dejar un mensaje que quizá no hemos llegado a comprender o no se puede comprender a no ser que estés muy iniciado, muy cerca de esas verdades, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es difícil trasladarse a la mentalidad de la época. Esto es un esfuerzo casi casi, no diría que inútil, pero hay que, como mínimo, intentarlo, ¿no? Aquella gente, la astrología estaba a la orden del día. Y además, había los alquimistas, por otro lado, que estaban perseguidos y prohibidos, pero bueno, a la vez, los que estaban en los monasterios, los monjes, tenían su laboratorio alquímico y de ahí tenemos todos estos licores espirituosos o espirituales. O sea que elaboraban, estaban trabajando en ello. Ya. Dos y cuarenta y uno, uno y cuarenta y uno en las Islas Canarias. Seguimos un poco adelante. Estamos tratando de llegar a descubrir eso que ha quedado plasmado en la piedra. Nuestro invitado, Xavier Musquera, nos está sirviendo de guía. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis participar en el concurso. Hay más datos que queremos daros. Dos y cuarenta y cinco aquí en directo en Radio Nacional de España, uno y cuarenta y cinco en las Islas Sagradas. En las Islas Canarias, sagradas digo yo, estaba con la geometría sagrada. Xavier, ¿me escuchas? Sí, sí. No, oye, perdona. Son islas sagradas de todas formas, las Islas Canarias. Las espérides, las espérides, llamadas así, puede considerarse estas, lo que has dicho, ¿no? Islas Sagradas. Los disparates son sagradas, ¿eh? Sí, pero estaba pensando en la geometría sagrada, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es curioso porque de estos canteros, de estos maestros, nació, dicen que tiene su origen la masonería, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, ellos trabajaban evidentemente a la intemperie y luego, pues, en fin, se dedicaron a construir, pues, un lugar para cobijarse de las inclemencias. Ahí ya nació esta expresión de la logia para conseguir con el trabajo y eso hizo que se cerrara, se fuese un recogimiento, era ya un lugar, digamos, cerrado a la vista de los demás y, claro, esto empezó con el secretismo y la gente con las habladurías, etcétera, etcétera, y en esa última intervención que habéis hablado de la forma de hablar del argot viene precisamente de argot, argótico, el arte gótico. Ellos tenían, pues, su forma de hacer y de hablar y, curiosamente, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a Francia, el famoso Tour vino de los canteros medievales. Los canteros medievales daban la vuelta a Francia a ver a otros canteros, a intercambiar ideas, los planos, cómo hacían, intercambiar las técnicas, etcétera, etcétera, y eso también era una parte, digamos, de su operación personal y porque, bueno, con el románico no había planos, ni había nada de nada, en absoluto, todo estaba en la cabeza, digamos, del maestro constructor. Pero, claro, cuando llegaron las catedrales la cosa se complicó de tal modo que se hacían planos, se hacían dibujos y, bueno, utilizaban una cuerdecilla de trece nudos, la escuadra, la plomada y lo que comentabas tú de la masonería, bueno, en aquel tiempo la masonería era operativa porque la gente trabajaba, ahora se le llama masonería especulativa, ¿no? porque, por ejemplo, la escuadra era el símbolo de la materia, la plomada representaba el equilibrio y el compás era todo lo espiritual. O sea que todo, todo llevaba encerrado en sí mismo un mundo simbólico. Tremendo, además. Vamos, si te parece alguno de los símbolos o elementos que dejaron en las catedrales y en otras iglesias, ¿por qué hay tanto símbolo de sexo en muchas de nuestras iglesias aquí en España? ¿Era un poco para ir en contra de la iglesia? Además, escenas, algunas bastante obscenas. Bueno, algunos han dicho de que, claro, como había tal cantidad de enfermedades, tal mortalidad, pues era un poco como el que entra ahora en Internet y empieza a buscar webs eróticas o pornográficas, etcétera, etcétera. A ver si un poco el pueblo se animaba a que la demografía aumentara. En cambio, otros, evidentemente, otros especialistas o estudiosos opinan, yo considero que es lo más acertado, que todo lo que es externo, todo lo que está fuera de una iglesia románica, de un templo, de una ermita, sobre todo de las catedrales, es lo terrenal, lo material, entre comillas, incluso, pues lo sucio. En cambio, cuando tú penetras en el interior, vas a la luz, vas al conocimiento, vas al saber. Entonces, estas imágenes que están fuera son las imágenes que incluso hay rostros que te sacan la lengua, algunos te hacen, digamos, un corte de mangas, es decir, te encontrarás los híbridos, estos seres fantásticos compuestos por distintos cuerpos de animales. Las gárgolas, por ejemplo, que están en la parte, que son los sumideros para cuando llovías, para poder sacar el agua de las catedrales, era para evitar, digamos, pues, que lo malo penetrara vidrieras, cristaleras, que tamizaban la luz del sol para que no fuese cruda y diese esa sensación de recogimiento, esa sensación de que entras a buscar el uno mismo, el sí mismo, ¿no? En fin, es complejo. Mira, René Guénon dio una explicación muy simple, que a veces las cosas cuando más simple es mejor, que el símbolo, él dijo que el símbolo es la expresión sensible de lo que es la idea y de ahí se trata. Nos penetramos en el mundo de lo abstracto y esa gente evidentemente presentaba estas expresiones y estas claves, lo que pasa es que, claro, se ha especulado muchísimo, se ha fantaseado y es difícil de ilucidar finalmente si los conocimientos que tenían pues eran los que creemos o los que suponemos, pero a veces podemos estar errados totalmente, podemos equivocarnos, esto es evidente. En algunas otras iglesias hay hombres verdes, extraños hombres verdes, ¿quiénes eran esto que representaban? Bueno, esto dicen que procede digamos de Irlanda, de la parte digamos anglosajona, que es los hombres verdes, los hombres florales, que llevan hojas alrededor de la cabeza, etcétera, generalmente en la boca y yo a veces opino también de que aparte de ser ornamental, tiene el sentido de que hay hojas caducas y hojas perennes y volvemos a la interpretación a lo que es perecedero y a lo que trasciende y a lo que es eterno y entonces resulta que claro, una vez has tenido el aprendizaje y el conocimiento hay que cerrar la boca, cierra la boca, no hay que comentar lo aprendido porque es personal, es intransferible, entonces ahí hay el secreto que hay que guardar y otros opinan que claro, porque bueno, también existía en aquel momento lo que llamaban horror vacui, horror a los espacios vacíos, entonces se llenaba todo de forma un poco barroca a que no hubiera espacios libres, entonces también es difícil distinguir donde hay un símbolo que está dando un mensaje a lo que es el simple ornamento, pero bueno, en general las cosas no son gratuitas ni son puramente decorativas, siempre hay algo detrás de lo aparente. No nos queda mucho tiempo, quiero que nos des algunos ejemplos de lugares que podamos ver, el Camino de Santiago está plagado de ellos, además tiene mucho que ver con los templarios. Pues sí, bueno, el problema es que claro, no existen documentos y yo precisamente, pues en fin, insisto un poco lamentablemente en el primer librito aquel de la Sapa de la Cruz, que como no hay documentos pues la cosa no funciona o no va y eso tampoco tiene que ser así. Los templarios estuvieron evidentemente pues en toda esta zona de Asturias, de Galicia, en fin, toda la zona del noroeste español, esto es más que evidente porque en fin, si custodiaban a los peregrinos y se cuidaban de la vigilancia, lo lógico es que estuviesen por allí, además tenían una flota en la Coruña, en Avilés, por ejemplo, que el escudo de la ciudad lleva un barco y una nave, recibían paños, telas, de la Rochelle, la Rochelle, la Rochelle, allí, en Francia, estaba la gran flota digamos templaria, es imposible, pero completamente imposible, que los marineros o los marinos o los comerciantes asturianos de Avilés no estuvieran en contacto o supieran pues quién eran los templarios, ¿no? Y hubiese un intercambio, es decir, que hay cosas que no encajan y hay que hacerse pues cantidad de preguntas y a veces no siempre se encuentran las respuestas. Ya, ¿y por qué salir a lo largo de la ruta del Camino de Santiago? Porque era, aparte, quiso ser un camino iniciático, pero ¿qué era...? Es una antigua ruta de peregrinaje, es un camino iniciático, es el Camino de las Estrellas, es el Finisterre, es un antiguo camino celta, primitivo o incluso anterior a los celtas, que luego se fue cristianizando con el paso del tiempo y luego, bueno, se salió, pues digamos, la idea esa pues de Santiago, ¿no? Pero bueno, yo soy también de los que duda de que allí además Santiago jamás estuvo en España, ¿no? Eso sería otra historia. Y luego también, en fin, hablando de nuevo de lo que estamos tratando de la Edad Media, será mejor dejarlo para otro programa porque, bueno, podríamos hablar de las famosas cartas de este misterioso y enigmático Preste Juan. Y yo lo dejo ahí un poco en el aire porque, en fin, yo soy de los que opino que, en fin, se trataba de, no un complot, pero sí, al menos, una especie de conspiración de la Orden del Temple. Lo vamos a dejar ahí. Yo ya sé que es demasiado, demasiado, no sé si decir aventurado o atrevido, pero yo creo que la cosa va por ahí. Bueno, como queremos hacer un programa contigo hablando de los templarios, lo vamos a dejar ahí. Dos lugares o tres lugares que puedan ver nuestros oyentes de esas marcas. Mira, está Santa Oliva en Villaviciosa, está San Bartolome de Ucero en Soria, ya no se trata de decir del Castillo de Monzón pues en León. ¿Fromista? Sí, claro, Fromista. Oye, perdona, es que, claro, la lista no me había toda la cabeza, imposible, ¿no? Bueno, en Betanzos está, pues, Azogue, San Francisco, Ay, Dios mío, lo que te decía las neuronas, ¿no? El río Lobos. Sí, el río Lobos, el cañón del río Lobos donde se encuentra San Bartolome de Ucero. Qué lugar tan increíble. Que además hay esta estrella que es como un mandala que forma, creo que son diez corazones grandes y diez corazones pequeños, ¿no? Y cuando le da la luz hay un efecto óptico que parece que la estrella esta quede suspendida en el aire en mitad de la iglesia. Qué curioso. Sí, y luego, bueno, una pequeña iglesia que he llamado la Catedral del Grial que hace una especie como de recorrido cinematográfico. Hay un haz de luz que penetra, hace un recorrido y va iluminando unos relieves donde hay una paloma, hay un cáliz, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, hay que hacer el estudio de campo que tú sabes muy bien y hay que patearse, en fin, muchos kilómetros. ¿Dónde está esa catedral? Eso está en Francia. ¿En Francia? Sí, sí. Está allí en la parte de la veredaña francesa donde está todo el alineamiento de los meniles de Carnac, tierra supercelta y con gran cantidad de misterios y leyendas como la misteriosa ciudad de Is, se quedó, digamos, sumergida en el agua y, bueno, en fin, ahí nace el ciclo, el ciclo, perdón, el ciclo artúrico y hablaríamos pues de 50.000 cosas, Miguel, ya lo sabes. Ya, es curioso, saber, para ir terminando, es como si desde el pasado, quizá desde Egipto mucho antes, hubiera habido un tipo de civilización que hubiera dejado improntas, eso se ha ido repartiendo a lo largo, quizá con esos constructores de las catedrales y han dejado una serie de marcas y es un conocimiento que todavía no hemos llegado a recoger o a entender. Yo creo que no, porque, claro, quieras o no, yo soy de los que defiendo, en fin, yo soy difusionista, contrariamente a la mayoría, que son localistas, yo siempre he dicho de que las civilizaciones, las culturas han tenido contacto entre ellas y como difusionista que soy, pues yo creo que hubo en un principio un tronco, una cultura madre, que luego se fue esparciendo, colonizando, etcétera, etcétera, y luego, pues pasó, pues en fin, si quieres, pues hablar del tema pues de la supuesta Atlántida o de Lemuria o de Mu o de estos continentes desaparecidos, pero hubo un tronco común al principio y luego pues salieron unas ramas y de estas ramas más pequeñitas y luego pues las hojas. Ya lo estamos viviendo en las hojas y como somos hojas decimos, somos el árbol y nos estamos equivocando, somos parte de un todo, pero no somos el todo, este es el problema. A dos minutos, tres minutos para las tres, las dos en las Islas Canarias, te vamos a dejar, Javier, que descanses, gracias por el trabajo, por habernos dado algunas ideas, habernos abierto un poco las puertas, ¿alguna página web o alguna forma de ponerse en contacto contigo? Bueno, mira, si quieres pues puedo dar, no hay ningún problema, el correo electrónico. Dale, adelante. Mira, es Xavier Musquera con X. Con X, Xavier Musquera. Xavier Musquera, sin punto, todo junto. Sí. Arroba. Sí. Ya.com Ya.com O bien gmail.com Perfecto. Xavier, ha sido un placer. Hombre, un abrazo Miguel y un saludo afectuoso a todos los oyentes que tienes muchos. Espero verte pronto, que sigamos hablando, compartiéndote y disfrutando de tus trabajos como este ocultismo medieval de cómic y de muchas otras cosas. Como siempre. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. De acuerdo, gracias. Buenas madrugadas. Hasta luego. Dos minutos para las tres, las dos en las Islas Canarias, hacemos una mínima pausa, llegan las noticias, en la segunda hora tenemos gran cantidad de temas, llega Vicente Casaña, queremos descubriros unos cuantos secretos que hay por Extremadura y mucho más. Recordad que el concurso sigue en marcha, 900-137-137 por si queréis intervenir, no os vayáis, que después de la noticia regresamos. 3 y 6, 2 y 6, en las Islas Canarias, regresamos, está lista la segunda hora, el segundo trayecto, el segundo viaje del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Recordad nuestro teléfono, 900-137-137 por si queréis participar y no olvidéis la cita de mañana, os hablaremos de la tercera guerra mundial, algo que según dicen estamos viviendo ahora en este momento. La semana que viene el Espacio en Blanco se pone en marcha, estaremos en la noche blanca en Madrid, buscarnos en la Plaza de la Lealtad, estará el stand de Radio Nacional de España y ahí estará el Espacio en Blanco. Si queréis vernos de 2 a 4, una 3 en las Islas Canarias, será un placer veros por allí. La noche en blanco, una movida que hacen en Madrid que se echa un millón de personas a la calle y ahí va a haber muchos oyentes, ahí estaremos con vosotros realizando el programa con invitados de lujo, Anthony Blake estará con nosotros y otros cuantos, no os lo perdáis que va a ser sorprendente. Nuestro viaje sigue, hay un nuevo guía esperando el sur, nuestro sur, aquí en España es nuestro destino, con ellos dejamos. Nos vamos de viaje, una de las vocaciones y de las cosas que más gusta hacer aquí en el Espacio en Blanco y si es con buena compañía mucho mejor. Málaga está esperando nuestro guía esta noche, José Manuel Frías. Buenas noches, José Manuel. Hola, buena noche, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Igualmente. Estás de racha, no haces más que escribir, te publican un montón de cosas. Bueno, sí, la verdad es que no puedo quejarme porque una de las facetas que más me gustan dentro del mundo del misterio es precisamente esa, la de escribir, la de compartir todas esas experiencias que, bueno, puede uno vivir a lo largo de su vida en las investigaciones. ¿Y qué lleva a una persona como tú, José Manuel, a meterse en este asunto? Yo recuerdo que hemos tenido, a veces lo hemos contado, alguna experiencia en una de esas casas extrañas y curiosas y estás ahí. ¿Qué te lleva? ¿Por qué te metiste en esto? ¿Te pasó algo? Hombre, hay algunas experiencias que no he contado nunca que me pasaron cuando pequeño, pero yo creo que en general casi todos los que nos dedicamos a estos temas es porque ya desde niños nos hacíamos preguntas que el resto de la gente no se hace, lo típico, si hay vida después de la muerte, si existe el contacto entre vivos y difuntos y a mí eso siempre me ha martillado mucho, han sido cuestiones que me han preocupado desde pequeño, que yo creo que todos los niños se hacen esas preguntas, pero luego según van creciendo se van olvidando más de esa faceta, de esa curiosidad con la que venimos al mundo de serie. Y bueno, yo seguí con ese interés y bueno, eso se le une también un poco experiencias personales que tuve, el hecho de haber estado muy metido en el mundo del misterio como lector o como persona que ha visto documentales y cosas así. Y bueno, todo ese conglomerado de historias pues al final te mete de lleno ya en el campo de la investigación. Ya no solamente quieres observar o quieres leer, sino que quieres precisamente salir a la calle, buscar información y luego por supuesto compartirla que es algo yo creo que fundamental, la difusión del misterio. Pues es lo que vamos a hacer a lo largo de unas cuantas semanas con nuestro compañero José Manuel Frías contando experiencias que él mismo ha vivido. ¿Has pasado miedo, José Manuel? Hombre, en algunos lugares sí, en algunos, pero poco. Date cuenta que yo sobre todo me dedico más que a la investigación parapsicológica, a la investigación periodística, pero no puedes evitar que en ocasiones te encuentres en lugares concretos en los cuales han podido pasar cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Málaga, en Cortijo Jurado, fue uno de los puntos donde personalmente pude ver por mí mismo eso que mucha gente pues llama fenómeno de la fantasmogénesis, ¿no? El hecho de que delante mía y de un grupo además muy numeroso de personas se apareciera un ser aparentemente una mujer por las vestimentas y la forma de caminar y bueno, estuvo a pocos metros nuestros. Nosotros lo veíamos desde un mirador, estaba en el patio y justo fue un lugar donde luego, en ese mismo sitio donde se apareció, donde se encontró poco después una entrada, un acceso, donde se supone que ocurrían todas las historias que se narran en Cortijo Jurado, de crímenes, de túneles subterráneos, ¿no? Y fue uno de esos sitios donde me he enfrentado al misterio personalmente, ¿no? Haber vivido una experiencia curiosa y luego en algunos otros lugares, por supuesto, captar psicofonías extrañas, sensaciones de que te tocan. Yo creo que aunque no lo busques, aunque te dediques más a la parte periodística, son piedrecitas con las que te tropiezas, ¿no? Esos fenómenos paranormales con los que a veces te encuentras. José Manuel Frías, compañero, llevan unos cuantos años investigando, ahora estás triunfando en la televisión extremeña, ¿verdad? Sí, bueno, en Extremadura llevo un par de años, la verdad es que no me esperaba encontrar tantos misterios en aquella zona porque aprovecho que estoy trabajando para televisión para recorrer toda Extremadura, pero bueno, siempre sin olvidar Andalucía y por supuesto Málaga, ¿no? Date cuenta que yo en el año 2003 decidí comenzar una ruta de investigación que yo creo que no se ha hecho en ninguna otra provincia, o sea, yo sé de otros compañeros que en localidades concretas han sacado libros, por ejemplo, en los que se hablan de 20, 30 casos importantes, pero a nadie le había dado hasta ahora por recorrer una provincia entera pueblo por pueblo intentando no solo ya rescatar los misterios sino conservar también esa memoria popular que está condenada al olvido, ¿no? Porque últimamente ya no existe ese boca a boca como antiguamente, ¿no? Y bueno, recientemente además he publicado un librito que de alguna manera conserva toda esa memoria popular, las historias de la gente mayor, historias de todo tipo, desde fantasmas, apariciones marianas, porque el fenómeno religioso es muy frecuente en Málaga y en toda Andalucía, historias de ovnis, y en fin, ha sido una especie de ruta muy completa que me llevó cuatro años de trabajo y que seguramente pues dará lugar una trilogía que de momento comienza con Málaga e Insólita, ¿no? Una especie de ruta de misterio por Málaga. Málaga e Insólita. Has recorrido los 101 pueblos que hay en toda la provincia, decírtelo, ¿sabes recorrido todos? Sí, y además empezó de casualidad porque yo lo que nunca me esperaba, yo pensaba que el misterio es algo que está, pues bueno, expandido en determinados lugares que son cositas que ocurren en un lugar, en otro, que te tienes que enterar para ir a buscarlo y nunca me esperaba algo como esto, o sea, yo me cayó en mis manos un libro muy antiguo en el cual hablaban de una leyenda en un pueblecito del norte de Málaga llamado El Caucín y bueno, yo decidí visitar ese pueblo pero en el mapa pues hice una especie de ruta de interior para antes de llegar a ese pueblo parar en algunos otros pero parar simplemente por conocer lugares nuevos, monumentos, historias, ¿no? Y bueno, me di cuenta de que en cada pueblo que paraba si preguntaba por algún misterio a la gente mayor me contaban algo, ¿no? Entonces, bueno, aquel día fue tan intenso que no llegué a pisar al Caucín, o sea, no me dio tiempo y ahí fue cuando digamos que en mis ojos se abrieron una realidad que yo pensaba inexistente, ¿no? Esa realidad de que en cada pueblo, en cada pequeña pedanía, en cada aldea existe un misterio y ahí fue cuando me planteé el recorrer uno por uno los pueblos de Málaga, 101 pueblos, como bien has dicho, incluso muchísimas de sus pedanías y efectivamente había misterios en cada uno, ¿no? Y como te digo, no son grandes casos, algunos sí, pero que no son los típicos grandes casos donde hay muchos datos, muchos testigos, no, son pequeños fragmentos de una memoria popular que está condenada a desaparecer, o sea, de aquí a 20 o 30 años esas historias que residen en la memoria de la gente mayor se irá a la tumba con ellos porque ya no existe esa tradición de que los hijos y los nietos escuchen a sus padres y a sus abuelos, ¿no? Y posiblemente todo lo que no se ponga por escrito, como es el caso de este trabajo realizado durante aquel tiempo, entre 2003 y 2007, todo eso se perderá. Eso te iba a decir, quizás ya es el valor, ya no hay esos fuegos alrededor de los cuales nos reuníamos, se reunían nuestros antepasados a contarse historias, la televisión, los juegos estos de meses, esas historias. Exactamente, ya no es típico el contar historias a la luz de la lumbre, de la chimenea, en torno a una mesa camilla con su bracero o incluso en pleno verano en un patio andaluz tomándote un vino, ¿no? Ya parece que eso no es la costumbre y como te digo, todo lo que no esté por escrito se va a perder por desgracia. Menos mal que te has adelantado y has empezado a hacer. ¿Algunas de esas historias, 101 Pueblos, alguna de las que te haya llamado la atención? Bueno, hay muchas curiosas, por ejemplo, eso de las casas encantadas siempre nos gusta mucho, y hay una concretamente en Periana, hay una historia, una pequeña leyenda muy curiosa de una casa a la que le dicen la Casa del Espanto, es típico, muchos pueblos que tenga su propia casa encantada, ¿no? Esta casa lleva un siglo abandonada porque la gente tiene miedo de residir en ella, parece que un poco antes la habitaba un señor llamado Demetrio y en aquella época pues era la costumbre que cuando uno tenía bienes económicos, tenía joyas, se escondían en la misma casa, o sea, en falsas paredes, incluso enterrado en el suelo, y este hombre muere y se queda un parte de sus bienes enterrados en la casa sin que nadie lo supiera, ¿no? Tiempo después hay unas obras de remodelación y el albañil se tropieza con ese dinero, no se lo dice a nadie, se lo queda y empieza a gastárselo, ¿no? Y bueno, parece que a raíz de ese momento empiezan a ocurrir fenómenos de todo tipo, apariciones que la gente veía desde el exterior, o sea, a través de las ventanas veían apariciones extrañas de seres como blanquecinos que cruzaban de un lugar a otro, golpes tremendos que sonaban de dentro a afuera, como si estuvieran aporreando fuertemente la puerta y, bueno, gritos en mitad de la noche, una serie de sucesos que llevó al albañil a arrepentirse de lo que había hecho porque sabía que era ese el motivo y, bueno, cuando devuelve ese tesoro que de nuevo es enterrado en lo que es esta casa, la casa del espanto o la casa del Demetrio, desaparecen los fenómenos paranormales. Pero, claro, ya era leyenda en el pueblo esta casa encantada y, por lo tanto, no ha sido habitada hasta el momento. Es una de esas historias curiosas, pero yo creo que casi me quedaría con otra que no es de corte paranormal, pero es casi más científica. Estaríamos hablando del ídolo de la fertilidad del pueblo de Almargen, un ídolo que... ¿Almargen se llama? Sí, Almargen se llama. Esta es la zona de Antequera, también en el norte de Málaga, un poquito más al oeste y, bueno, en este pueblo se ve que en la prehistoria, en la época del neolítico medio, pues se utilizó un ídolo de la fertilidad, un ídolo con forma fálica que se ponía en las cosechas o bien en la zona donde hubiera ganado, ¿no? El caso es que esa piedra después se pierde, esa piedra de mármol blanco y ya mucho tiempo después, estaríamos hablando de hace aproximadamente unos 20 años, un campesino que está construyéndose una casa en el campo, al hacer los cimientos se tropieza con esa piedra y, claro, como es una piedra de valor arqueológico, la lleva al ayuntamiento y allí la colocan en una vitrina, ¿no? Queda un poco, pues, expuesto a la vista de la gente, pero poco a poco va surgiendo un rumor, ¿no? Un rumor que dice que las mujeres que tocan esa piedra quedan embarazadas de una manera mucho más fácil, ¿no? Y al principio era casi algo anecdótico entre la gente del pueblo, pero pronto se dan cuenta de que hay mujeres que tenían una gran dificultad en quedar embarazadas y al tocar la piedra lo conseguían, hasta el punto de que han venido ya mujeres de varios lugares del mundo, de hecho tienen allí un libro de firma donde la gente da las gracias por los favores recibidos, entre comillas, por la piedra, mujeres que eran estériles, que tenían documentación que así lo demostraba, les decían los médicos que era imposible que se quedaran embarazadas y al tocar la piedra, esta piedra de la fertilidad lo conseguían. Y te estoy hablando de algo casi a nivel científico, o sea, hay documentos que atesora el ayuntamiento de Almargen que tienen allí archivados que demuestran eso, documentos que dicen que mujeres que no podían quedar embarazadas tras tocar este ídolo de la fertilidad que parece que tiene algún tipo de magia especial de la prehistoria quedan embarazadas. Has dicho que era el lugar porque sé que nos van a bombardear, atentos, si queréis saber dónde está ese ídolo de la fertilidad, tomar nota. En el pueblo de Almargen y además allí permiten a cualquiera que se acerque a la piedra incluso cuando llega alguna persona que quiere tocarla ya no sé si por el morbo de la historia en sí ellos quitan la vitrina de metacrilato que tienen y te dejan incluso que la cojas en brazo. Pesa bastantes kilos pero hay mucha gente que va a visitarla, es muy famosa la zona. Almargen, dime para la gente que no conocemos en Málaga está cerca de Antequera o sea es fácil encontrarlo por eso, está muy cerca de la zona de Antequera que sí es una ciudad bastante conocida. Ya, perfecto. Seguimos viaje antes de, no estoy a tiempo para que nos lleves a algún otro lugar de estos misteriosos que has investigado, recogido las historias. Pues antes te comentaba que el fenómeno religioso es muy frecuente en Andalucía y en Málaga he recogido muchísimas historias sobre todo historias de apariciones marianas clásicas, apariciones de seres relacionados con la divinidad y yo he discutido mucho con historiadores porque me suelen decir que estos son historias que se inventaron en algún lugar y luego se adoptan o se adaptan en otras localidades y eso yo me lo creo a medias en el sentido de que hay veces que te encuentras con casos de este tipo en los que hay nombres y apellidos, en los que hay circunstancias históricas que demuestran que es cierto y hay un caso muy curioso que sucede en Almachar, Almachar está en la comarca de la Sarquía, en la parte este de Málaga, no muy lejos de la costa y bueno, se habla de que hace aproximadamente un siglo y medio había unos marineros que estaban en su embarcación de pronto se encuentran con una tormenta repentina y bueno, estuvieron a punto de naufragar cuando de pronto aparece delante de ellos la imagen de un Cristo, una imagen luminosa en mitad del mar que los va guiando, o sea, los va guiando hacia la costa y además de alguna forma ese túnel que se creaba entre la embarcación y el Cristo aparecía sin ningún tipo de oleaje, sin ningún tipo de viento, era como una especie de guía mágico, se había convertido en el guía mágico de esa embarcación. Justo cuando llegan a las costas malagueñas el Cristo desaparece, pero claro, aquellos marineros sabiendo que habían salvado la vida gracias a esa imagen milagrosa deciden recorrer todos los pueblos de la zona hasta dar con ese Cristo porque ellos estaban convencidos de que en algún lugar lo encontrarían y había algo en particular de esa imagen que era muy diferente a la de los demás Cristos y es que tenía una banda verde enrollada en la cintura, ¿no? Entonces empiezan a recorrer pueblo por pueblo hasta que llegan al Machar, entran en lo que es la iglesia parroquial y se encuentran allí con esa imagen de Cristo. Claro, se quedan totalmente asombrados, efectivamente la banda verde es la misma que habían visto en aquel Cristo que se apareció en mitad de la tormenta, pero lo más curioso ocurre cuando estos señores preguntan a la gente del pueblo, al párroco de la iglesia si había ocurrido algo extraño en aquel día de la tormenta y efectivamente comentan que esa noche el Cristo había desaparecido, pensaban que había sido un robo y había aparecido a la mañana siguiente pero a sus pies había también agua de mar y algunas algas. Extrañas y curiosas historias que ha recopilado y nos va a ir trayendo de vez en cuando José Manuel Frías a nuestro programa. Málaga es uno de los lugares hicimos ayer el programa cara al público increíble la cantidad de gente agradecemos a todos Estados también como uno de nuestros invitados compañeros más que invitados pero otro lugar fue en Girola relatas aquí en el libro una historia muy curiosa dices que todo comenzó cuando una persona estaba en su casa afeitándose un hombre frente al espejo había salido de la ducha y de pronto ese hombre sintió una respiración a su espalda que increíble ¿no? ¿y qué pasó? Sí, bueno ahí solo cuento parte de la historia y por desgracia no pude poner el nombre y el apellido porque este personaje que además es conocido en la zona pues no quiso aparecer públicamente por miedo al ridículo tú sabes que eso ocurre muchas veces ¿no? pero él sí me dice que en aquella casa pues ha vivido y sigue viviendo además experiencias muy extrañas esa que tuvo de que bueno notaba como una respiración pero recuerdo que especialmente él me decía que aquel mismo día cuando entra en el salón él tenía una librería bastante grande varias estanterías con libros y empezaron todos a saltar o sea casi a modo de como en las películas ¿no? los libros saltaban del estante no le golpearon ninguno pero empezaron a volar por la habitación y hay algo que no sé si no recuerdo ahora mismo si lo cuento en el libro o si me lo dijo después pero cada vez que se tumbaba en la cama o por lo menos en muchas ocasiones él notaba que el colchón empezaba a vibrar como si alguien le diera pues patadas desde abajo que recuerda también mucho a la típica imagen de película y poco después cuando este señor investiga si había ocurrido algo en la casa o en el bloque se da cuenta de que habían habido dos asesinatos habían habido muertes violentas y él no sabe si relacionarlo o no pero si es cierto que muchas veces en este tipo de lugares donde ocurren hechos luctuosos luego eso se ve reflejado en fenómenos paranormales y la verdad es que este hombre lo pasó muy mal y lo sigue pasando mal en aquella casa un viaje por el mundo insólito hemos hecho esta noche con José Manuel Frías vamos a seguir yendo a él a través de las investigaciones que hayas hecho te imaginas José Manuel que estés en casa afeitándote por detrás pues sí la verdad es que tiene que ser una experiencia poco agradable y si hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo saber más de esas investigaciones contarte casos de diferentes partes donde lo pueda hacer sí pues bueno dejaría mi correo electrónico para todo aquel que quiera comentarme algún caso en especial mi correo es jmfrías arroba límitesdelarealidad.com y todo aquel que quiera conocer un poquito más algunos de los casos que he investigado material sobre temas curiosos puede entrar directamente en mi página web que es www.límitesdelarealidad.com www.límitesdelarealidad.com un placer vamos a seguir viajando si te parece enhorabuena por esta málaga insólita la ruta del misterio y trata de que no se pierdan esas historias antes de que la gente que tiene esa sabiduría se nos vaya de este planeta ¿vale? claro que sí en eso estamos enhorabuena fuerte abrazo estamos en contacto gracias espacio en blanco un viaje al mundo de lo desconocido la era de los robots inteligentes ya ha llegado y por delante tienen una complicada misión ayudar a los científicos a comprender la conciencia humana los robots que toman sus propias decisiones han abandonado las películas de ciencia ficción y hoy son una realidad eCube que así se llama el primer robot de este tipo tiene tamaño infantil y unos grandes ojos en su simpática cara blanca su cerebro electrónico está siendo manipulado para que sea capaz de aprender como un niño humano eCube ayudará a los investigadores a comprender realmente algo que es muy humano la habilidad de cooperar de entender lo que otra persona quiere que hagamos ser capaz de alinearse con ellos y trabajar en equipo si durante los experimentos el inteligente robot cumple las expectativas eCube a corto plazo podría desarrollar sus habilidades en hospitales ayudando a pacientes de fisioterapia y a largo plazo podría lograr suficiente autonomía para ayudar por toda la casa haciendo sus propias evaluaciones de necesidades pero sin duda uno de los grandes misterios de todos los tiempos es la conciencia y el comportamiento humano en los últimos años los científicos se esfuerzan por entender el cerebro humano y los más atrevidos como el investigador Henry Macram en conseguir una réplica exacta de sus funciones Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta este investigador en la construcción de una réplica del cerebro humano es la excesiva fragmentación de los datos que tenemos sobre él Se sabe mucho es cierto pero después de un siglo entero de neurociencia lo único de lo que se dispone es de millones de fragmentos de conocimientos y datos que nadie ha podido unir aún para obtener una imagen completa Para Macram la parte más excitante de su investigación es precisamente la de unir los miles y miles de piezas sueltas de datos de que disponemos datos que desde hace 15 años se han ido recogiendo en su laboratorio y montando como si se tratara de un microcircuito electrónico Según Macram las oportunidades que abre su línea de investigación son inmensas Por ejemplo para el tratamiento de enfermedades que afectan a más de 2.000 millones de personas Por el momento no existe ninguna enfermedad del cerebro que se comprenda lo suficiente como para poder decir qué es lo que está funcionando mal en los circuitos cerebrales En 10 años comprobaremos si este proyecto se hace realidad A día de hoy en el Brain Mind Institute de Suiza ya se trabaja en ello Entra en contacto con nosotros 900-137-137 Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Y vamos con noticias Noticias de actividades que se van a realizar en Madrid pero que van a ir por algunas partes de nuestro país moviéndose porque se intenta inspirar la conciencia Joaquín Tamames es un poco el responsable de algo que queremos anunciaros Buenas noches Joaquín Buenas noches gracias por llamarnos Es un placer sabes que para estas cosas siempre estamos ahí Inspira conciencia ¿Qué es esto Joaquín? Pues este es un acto que hemos organizado para el domingo 13 de septiembre en Madrid Este próximo fin de semana Este próximo domingo en el Palacio de Congresos de la Castellana empezará a las 11 y acabará más o menos a las 2 y media y como el nombre indica pues lo que queremos con este acto si conseguimos que vengan 2.000 personas como el año pasado que fue muy bonito es recordarnos que si todos somos más conscientes en el día a día podemos hacer que nuestra vida tenga más calidad que nuestras relaciones tengan más armonía más serenidad y que para eso lo que queremos hacer es inspirar a todos para que vivamos con más conciencia Entonces hemos preparado un programa realmente interesante yo creo Déjame que digan algunas cositas ahora nos vas a contar el programa Tú no eres un hombre que esté metido en estas cosas quiere decir que tú eres un hombre que te dedicas a ver como puedo decir al mundo de los negocios de la alta empresa Bueno, yo trabajo en el Banco Sabadell y llevo toda la vida trabajando en el mundo financiero y a la vez fundamos en el año 2004 Fundación Ananta para distribuir en las empresas y en la sociedad en general mensajes de positividad y mensajes de que hay que vivir de otro modo y que nosotros tenemos que ser cada uno de nosotros el actor del cambio Y en este contexto tenemos este tipo de encuentros Déjame que diga también que es curioso porque ya parece que la semilla ha entrado en ese mundo duro de los negocios del dinero de los brokers de la gente que aparentemente es más materialista un poco como representante tú y estáis expandiendo por todo ese mundo ¿no? Llamando a la gente a que tiene que haber un cambio de conciencia para que llegue el cambio Yo creo que el mundo está en crisis y que todo el mundo en todos los sectores y en todos los segmentos se da cuenta de que no podemos continuar con el sistema de valores que ha llevado a esa crisis y que tiene su exponente máximo el año pasado con la quiebra de los grandes bancos y la necesidad de apoyo de los gobiernos Estamos en el punto final de una forma de vivir que es destructiva con las personas que deshumaniza y que nos hace vivir de un modo realmente como animales o peor que los animales con una agresividad inusitada y creciente Entonces todo lo que sea parar todo lo que sea mirar en nuestro interior empezar a comprender los conceptos de fraternidad de solidaridad incluso de hermandad significa pues empezar a vivir con otros valores y esto es lo que queremos mandar a todo el mundo es el mensaje de que es necesario que cada uno de nosotros nos hagamos el propósito de vivir de un modo distinto y un modo más auténtico y con más armonía Y lo dice alguien que trabaja en un banco Atentos la cita 13 de septiembre ahora aquí en Madrid Inspira Conciencia ¿Con qué programa? ¿Quién viene? ¿Qué vais a hacer? Pues el programa primero se abrirá con Gaspar Hernández que es el autor del libro El silencio que habla de la meditación que ha vendido unos 60.000 ejemplares y que en Cataluña tiene un programa que es el oficio de vivir que habla de espiritualidad y que está teniendo un gran éxito es el programa más seguido en la radio ahora mismo Luego tendremos un debate que la crisis como oportunidad que estaremos Joan Mele del trío Dos Bank Joan Mele es un ponente impresionante yo lo he visto ya en dos ocasiones de los que levanta a la gente de su asiento de las cosas tan bonitas y como las dice y debatiremos él y yo sobre cómo la crisis económica es una oportunidad para transformar la sociedad para cambiar pautas para cambiar forma de vivir y de actuar Luego tenemos un cuento sufí que es un cuento muy inspirador que hará Vicente Galarza con música en directo de Julio García y ahí repartiremos unas cosas con la sala a oscuras va a ser muy bonito unos corazones en fin hay un acto previsto para el público y finalmente cerramos con El lenguaje del alma que es un digamos que es un espectáculo audiovisual de 75 minutos de un artista holandés que se llama Janosch que nunca ha estado en Madrid escrito J-A-N-O-S-H Janosch lo hizo ya en Barcelona en el encuentro en su primera conciencia que hubo en marzo va a estar con Cuencos de Cristal que la acompañan de un grupo que se llama Shirai bueno yo creo que la gente que vea este espectáculo pues va a salir muy revivida y muy vitalizada y lo que queremos con él y lo va a presentar Gloria Montasey que es una narradora y creadora de cuentos musicales y locutora de radio en Barcelona también y pensamos que esto va a ayudarnos a decir bueno pues tenemos que ser cada uno de nosotros un actor del cambio y vamos a por ello 2.000 personas en el lugar Palacio de Congresos de La Castellana este año vamos a cobrar un donativo a los que quieran venir de 10 euros que es lo que nos cuesta montarlo el de Barcelona del día 20 de septiembre será gratis y lo montamos aquí en Madrid con Alambar Sinapsis que ya lo hizo en Barcelona lo hemos organizado a Nante y ellos y en Barcelona lo hacemos con Brahma Kumaris que es una organización hindú con los que vamos a organizar contigo somos más fuerte Barcelona el día 20 hablaremos de ello Joaquín Tabón es esa la invitación este domingo 13 de septiembre la hora la has dicho a partir de las a partir de las 11 de la mañana abriremos puertas a las 9 y la entrada se puede comprar allí directamente y todo lo que se recaude se utilizará pues para pagar los gastos del evento y si sobrará algo Ananta lo utilizará en su parte que es el 50% en obras de apoyo que algunas de ellas las incluimos en nuestra página web Fundación Ananta ORG ahí está te iba a preguntar la página web fundacionananta.org fundacionananta.org el cambio está llegando incluso estos señores duros de los bancos están ya dándose cuenta de que hay que vivir de otra manera pues claro que sí Joaquín Tabón es un ejemplo de ello te lo agradezco fuerte abrazo estamos en contacto nos vemos casi con toda seguridad ahí el domingo en el Palacio de Congresos Miguel un abrazo muchísimas gracias fuerte gracias adiós espacio en blanco tu cita con lo desconocido en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 3 y 35 2 y 35 en las Islas Canarias seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España tenemos ese concurso en marcha el teléfono sigue abierto 900 137 137 por si queréis intervenir y hay más temas todavía recordad la próxima cita mañana os hablaremos de la tercera guerra mundial y la siguiente semana estaremos cara al público en Madrid en la noche en blanco en la plaza de la Lealtad cerca de Cibeles Madrid será una fiesta y queremos compartirla con todos vosotros si queréis venir a vernos con Anthony Blay y otro montón de invitados súper interesantes no os lo perdáis y nuestro próximo invitado Vicente Casaña que nos va a dar algunas claves que creemos que son útiles para nuestra vida escuchar tiempo que nos sonaba en el espacio en blanco esta sintonía que anuncia que nos vamos a buscar algo que todos tenemos que hay guardadito lo que pasa que hay que trabajarse un poco la suerte ese concepto extraño que buenas noches don Vicente Casaña muy buenas noches Miguel tienes mucha suerte tú yo creo que sí que soy un afortunado de la vida lo eres y estoy muy agradecido por ello lo eres y lo bueno es que tratas de contagiarlo a los demás y se nota pues muchas gracias eso pretendemos no lo digo yo lo dicen también los oyentes porque de vez en cuando lanzamos secciones y a veces miren duras críticas nos dan palos que nos doblan pero en tu caso ha sido todo lo contrario han dicho las varias que hemos recogido que les había ayudado un poco el asunto que estaban reorientando un poco su vida que es de lo que se trata con esta sección que intentamos hacer contigo la verdad es que hay mails que son muy bonitos en cuanto alguien te dice que tus palabras le están ayudando a orientar positivamente su vida pues eso llega yo te lo agradezco decir que es un astrólogo cuando dices la palabra astrólogo suena un poco raro eso es un zumbado que te mueres y tú tienes pinta de ello eso hay que decirlo tienes pinta de ello aunque eres un tío súper positivo desde que nos conocemos pero tienes una pinta de zumbado y te pusieran perdón a mí no te dejo hablar si te pusieran en la corte del rey Merlín o en cualquier otra corte pasarías a más así tal y como estás cambiar un poco una túnica y ya está el astrólogo de turno sí, sí me han dicho que parezco Merlín que parezco el espadachín que parezco Jesucristo hay tantas cosas esta barbilla este pelo largo pero un acuario ya sabes suele tener un aspecto un tanto extraño un acuario es un individuo un poco fuera de lo común cierto lo eres lo curioso y eso se lo decimos a nuestros oyentes es que es uno de esos astrólogos que funciona increíblemente que sabe de lo que habla un tipo súper culto y que llena lo que hay a su alrededor de optimismo que es algo muy importante arrancamos en la sección de tu suerte basada un poco en un libro que sacaste se llama tu suerte el secreto para conseguirla estamos tratando de basarnos en él para que nos cuentes cosas que sirven para llegar a ser o estar como tú hay una serie de espera que lo busco por aquí de bases o de leyes siete pilares los llamas tú ¿cuáles son los siete pilares? recordamos a nuestros oyentes eso y arrancamos para ir desgranando un poco poco a poco cada uno habíamos comentado que las siete leyes o los siete pilares sobre los que se apoya o se debe apoyar nuestra propia suerte son los sentimientos en primer lugar luego los pensamientos luego la atracción la acción porque son leyes que sin ellas no puedes funcionar y luego el reconocimiento la reacción o la respuesta a las cosas que te llegan y la magia los sentimientos porque en primer lugar es muy importante que te observes que te escuches que normalmente vamos con la vida un poco con orejeras nos levantamos y entramos en una dinámica que nos perdemos ya nosotros mismos ¿qué curioso es eso? pues muy curioso porque cuando nuestra principal riqueza reside en nosotros mismos y cuando los principales mensajes nos los pasamos nosotros mismos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nuestro propio cuerpo nos pasa mensajes nuestro subconsciente nos pasa mensajes nuestro sistema parasimpático nos está pasando mensajes constantemente y parece que los ignoramos entonces mal van a ir las cosas por tanto el sentimiento es antes que nada el sentimiento qué pálpito tenemos de la vida luego el pensamiento claro permíteme que haga una una anotación uno se da cuenta de esas llamadas de ti mismo de tu propio cuerpo que es cuando sale de viaje tienes otra perspectiva y te das cuenta cuando sales de la rutina que eres otro que pasa contigo claro hay algo muy interesante y sobre esto es algo que ya escribieron fíjate genios incluso como Einstein o Jung que ellos hablan de las sincronicidades de la importancia de la intuición ellos llegaron a pronunciarse sobre estos temas y de una manera muy importante todos tenemos un sexto sentido una intuición o todos estamos expuestos a las sincronicidades de la vida que al fin y al cabo son como conexiones mágicas que tenemos con el universo que precisamente se potencian cuando hacemos algo fuera de lo habitual y cuando nuestra vida está más en juego cuando somos capaces más de arriesgar y de apostar por el cambio perdón por el entrometerme sentimiento algo que podemos llegar a reconocer quizá cuando cambiamos de ambiente si arriesgamos un poco pensamiento hay quien dice yo critico mucho la nueva era porque piensan positivo y todo se arregla y una leche claro eso es mentira pensamiento sin acción no lleva absolutamente nada no solamente eso ya hemos advertido en alguna ocasión Miguel creo que que la mente además es muy traidora la mente puede hacerte equivocar de hecho se ha hoy día los científicos están diciendo que no acierta más quien hace sesudos estudios ni dosieres ni tal sino quien ha aprendido a extraer de su propia intuición una experiencia o un juicio acertado es decir que muchas veces es el saber combinar una serie de cosas y atreverte a intuir y a basarte en ese sentimiento que te dice por aquí más que en un pensamiento racional y estricto que te saca muchas veces de lo que tú eres es más muchas veces estamos persiguiendo en esta vida una quimera estamos buscando señales externas un gran coche una gran casa y en persecución de esas señales externas perdemos el centro de lo que somos nosotros perdemos lo que es nuestro propio yo entonces en eso tiene mucho que ver la razón la razón nos obceca hacia cosas muchas veces el pensamiento nos lleva a cosas que nos hace traicionar a nuestra verdadera esencia con mucha frecuencia después viene la atracción ¿qué significa eso? para tener suerte hay que atraerla hay que atraerla y hay que hacer algo para atraerla ¿qué se hace? porque tú no puedes estar pues mira por ejemplo yo recomiendo algo muy simple hay muchas maneras de atraer la suerte pero para mí uno de los métodos más fiables más bonitos incluso estética y visualmente que al final en la vida la belleza siempre hay que buscarla y es una parte fundamental de la belleza del ser feliz quiero decir pues es muy bonito construirte un panel por ejemplo ese que hacíamos de corcho cuando éramos estudiantes pero lo puedes hacer en una pared entera de tu casa y atreverte a pintar con grandes rotuladores con pinceles de brocha gorda y atreverte a pintar con tus manos y con lo que sea y con el cuerpo porque cuanto más grande es el espacio al que dedicas tu mente al que dedicas tus sueños al que consagras tus ilusiones más grande es el espacio que se abre en tu futuro y en tu perspectiva de vida más se te ilumina el corazón y por lo tanto ese gran panel que puedes poner en tu casa tiene que ser para todas las cosas que te gustaría ser que te gustaría realizar en tu vida y que sean lo más auténticas que te nazcan del corazón y que vayan muy acorde a lo que tú eres realmente y a lo que persigues en la vida no vale decir quiero ser guapo alto millonario quiero ser no es algo más intenso más profundo es algo mucho más importante está claro que las cosas materiales las cosas materiales que queremos conseguir o que queremos conseguir una casa bonita o un trabajo mejor o una mujer de bandera o este tipo de cosas pues también se pueden plasmar ahí todo vale a plasmarlo pero en la vida tienes que tener claro qué quieres qué estás dispuesto a pagar por eso porque todo tiene un precio y ese precio no se mide en dinero sino en la energía física psíquica y emocional que estás dispuesto a poner en ello porque entonces sí que pueden llegar todas esas recompensas lo pones en esa pared y que hay que hacerlo deja simplemente o de vez en cuando alimentarlo lo pones y lo vas lo vas variando lo vas nutriendo le vas poniendo nuevas cosas o vas sustituyéndolas por otras eso tiene una fuerza de un imán ¿por qué? porque sobre todo porque te sirve de conexión entre tus sueños y tú y no te despista y no te hace perderte de tus grandes objetivos fíjate que incluso grandes personajes como Aristóteles Onassis cuando murió se da la circunstancia de que sus herederos se juntaron en torno a la mesa para ver qué era un último cofre que había dejado allí y todos pensando que allí serían las maravillas de la cueva de Alibaba y cuando lo abrieron se llevaron la sorpresa de que allí guardaba sus más sagrados amuletos y eso es lo mismo los amuletos de una persona de tanto poder y tantísimo dinero y tanto éxito en la vida pues ¿qué le sirve? sobre todo de conexión de conexión con aquello que pretende alcanzar con aquello que pretende ser una especie de recordatorio también después de la atracción viene la acción quizá eso moverse no solamente pensar en positivo que decíamos antes sino ponerte en marcha ¿no? sí ahí la acción es la experiencia de todo porque si no actúas desde luego las cosas no vienen solas y por eso muchas de las cosas que se han escrito como tú decías del pensamiento positivo pues se quedan deficientes en ese sentido no por pensar en bonito te van a cambiar la vida ni las cosas tienes que atreverte a actuar y ese es el paso más difícil quizá de todos ¿no? porque nos acomodamos ante la vida nos acomodamos con las cosas que conocemos con el mundo que creemos dominar y tal y cual que al final no dominamos nada y eso lo único que nos lleva es a unas ataduras y a unas limitaciones enormes y a no poder crecer para la acción lo que se necesita es mucho atrevimiento y ese carácter un poco aventurero de atreverte a trazar nuevas relaciones a tener nuevas experiencias a conocer nuevos lugares a buscar prados más verdes en tu vida no tener ese miedo porque si no no puedes hacer absolutamente nada ¿no? hay un una anécdota de un gran aventurero que tú de eso sabes mucho que has viajado por todo el mundo también Miguel y un hombre que tenía muchísimo prestigio como gran aventurero y tal y llega a un colegio está dando una conferencia y contándoles cosas a los niños de sus grandes viajes y tal y uno de ellos no para de hacerle preguntas hasta que al final el niño que iba loco por ser un aventurero como este también le dice oye ¿cuál es la mayor aventura que se puede correr jamás? que se puede uno vivir a lo largo de su vida dice pues un día emprenderás un viaje al interior de tú mismo de ti mismo y esa será la mayor aventura que puedas correr jamás en tu vida y ese viaje al interior es una gran aventura es un gran riesgo y tiene muchas repercusiones de cara al exterior no puedes quedarte con una dinámica de vida siempre igual y puede empezar hoy tiene que empezar hoy porque cuando las cosas las postergas al final acabas olvidándolas y caes en la trampa de la entropía de la mente la mente es muy tramposa y tiende a la entropía un ejemplo es que nos gusta sentarnos delante del sofá y hacer el zapping porque a la mente le gusta ese estado de atontamiento de no hacer nada si a la mente no la disciplinas te lleva ahí te lleva a ese estado de atontamiento que busca una continuidad en su vida no trabajar nos quedan tres de esos siete pilares el reconocimiento que es darse cuenta de lo que reconocer lo que deseas ya reconocer porque bueno pues porque el mundo es el universo es amistoso va de buen rollito con nosotros y nos envía señales constantemente sin duda si el universo hablaremos otro día el universo va de buen rollito y te envía señales constantemente que tú no las quieras captar o no estés dispuesto mira esto es muy frecuente con el tema de la sincronicidad que me parece que hemos citado antes la sincronicidad lejos de ser una coincidencia como mucha gente vaya coincidencia pues no todas las coincidencias son coincidencias simples hay muchas que son sincronicidades que se caracterizan porque tienen un profundo carácter simbólico porque ocurren de una manera que no puede ser algo no puede ser reacción no puede ser la causa de nada sino que ocurren así de una manera imprevisible porque normalmente ocurren en momentos trascendentales de la vida o que estás en una encrucijada y entonces ese tipo de experiencias ese tipo de sincronicidades que además tienen una gran carga emocional representa una profunda carga emocional nos suceden a todos tarde o temprano hay un momento que llega una sincronicidad en tu vida el universo te está enviando una señal potente ante eso la mayor parte de la gente dice va que casualidad y se calla y cierra el libro lo que esté haciendo y sigue viviendo exactamente igual sin embargo la sincronicidad es una de las maneras que tiene el universo de lanzarnos un mensaje de lanzarnos un reto de decir esta es la señal ahora tú decide entonces hay que tener el valor de estudiar qué es lo que te está diciendo y le ocurre a todo el mundo esas sincronicidades es más difícil que te ocurran cuanto más aletargada sea tu vida cuanto más embotamiento mental tengas o cuanto más caigas en la entropía o cuanto más caigas en la conformidad pero si tú eres una persona que te mueves de hecho las personas que son aventureros y que viven cosas muy importantes o que viven grandes riesgos en su vida les suceden con más frecuencia y eso está comprobado que a las personas normales digamos respuestas es el siguiente pilar ¿qué hay que hacer? la respuesta sobre todo es dar lo mejor que uno tiene en la vida esa es la clave porque cuántas veces nos llegan actitudes acciones reacciones del resto de la gente y reaccionamos mal cuántas veces las cosas nos molestan y no tendrían el porqué ser así entonces a mí me gusta poner el ejemplo de que deberíamos ser un poco como un prisma Miguel que el prisma tiene la magia de captar la luz blanca y de transformarla en un hermoso arcoiris nosotros deberíamos hacer eso con todo tipo de energía que nos llegue porque al final somos energía somos seres de luz y somos seres de luz pero cómo reflejamos esa luz que recibimos que recibimos muchísima toda energía que recibimos sea una palabra una mirada un gesto lo que sea al fin y al cabo es energía el cómo la catalices el cómo la recibes y cómo la transmites sí que depende mucho de ti esto es reacción si tú procuras dar siempre lo mejor de ti tu suerte estará mucho más cerca cada día y por último magia hay magia existe la magia sí lo habíamos hablado sí sí claro sólo para quien cree en ella la magia existe la magia existe pero quien no cree en ella no existe es como es como los ojos podemos captar una serie de tonalidades de colores pero hay otros mucho más allá los sonidos etcétera y la magia es una dimensión más que cuando crees en ella sin duda está y cuando estás con personas además que que creen en la magia y te hacen creer que tú tienes una magia especial esa magia al final empieza a funcionar mucho más es como como han demostrado los científicos que cuando estás rodeado de personas felices tu grado de felicidad o tu índice de felicidad aumenta cuando estás rodeado de personas con suerte tu grado de suerte aumenta y todo lo contrario cuando estás rodeado de personas que van de mal rollo en la vida tu mal rollo aumenta para terminar ¿se podría definir la magia de alguna manera? pues no se me ocurre sinceramente pero yo creo que es no es la varita mágica de nos ponen las películas es algo más sutil y sin embargo más real cuando lo vives totalmente yo creo que es una dimensión no visible y que que sin embargo en gran parte depende de todos nosotros de que seamos capaces de mover esa energía es algo muy sutil y al mismo tiempo más prosaico porque cuando crees en ella la magia funciona en tu vida puedes hacerla funcionar y está ahí al alcance de todo solo hace falta creerlo y entrar a por ello solo hace falta creerlo y no hace falta buscar ninguna varita mágica porque la vida en sí es pura magia y deberíamos vivirla como tal y no como una carga sino como una gran suerte de estar aquí de estar corriendo esta juerga esta aventura sea como sea porque al fin y al cabo es una aventura maravillosa vamos terminando teníamos un concurso cinco premios teníamos para sortear que serán o han sido para Julián Holguín de Cáceres Pascual Egea de Murcia Alfredo Mayo de Madrid Sofía de la Rubia de Cádiz y Elena de Castro de Ávila nos pondremos en contacto con vosotros y en breve recibiréis ese pequeño regalo del espacio en blanco una forma de agradecer que estáis ahí darles las gracias a todos los que nos habéis llamado pedirles disculpas si a veces no podemos atenderlo habrá más concursos y más oportunidades de tener un premio de vuestro programa nos encanta que nos digáis desde donde nos he escuchado y si esta noche entre otros muchos Marcelo saludos para Marcelo que nos escucha en Buenos Aires y Jorge Pérez desde Venezuela queremos que se ser muchos más así que pasar la voz necesitamos reunirnos en torno a esta experiencia mucha más gente por una serie de planes que dentro de poco os vamos a contar estar atentos no lo perdáis mañana os hablaremos de la tercera guerra mundial de Al Qaeda a los nuevos nazis y otra serie de historias que seguramente no podéis escuchar en ningún otro lugar y recordar nuestra próxima cita en Madrid cara al público el próximo sábado madrugada al domingo en la plaza de la lealtad ahí queremos veros a todos con Anthony Blay y otro montón de interesantes invitados la radio sigue aquí en Radio Nacional de España y os recomendamos que sigáis con la programación nos vemos mañana y hasta los cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música disfrutar del domingo del sábado y del domingo y nos vemos aquí en Radio Nacional de España las dos la una en las Islas Canarias nos vemos y nos vemos